Después de hacer un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluidos algunos lugares donde vivieron sus descendientes y guiados por el arqueólogo Josep Antoni Gisbert, los descendientes de la familia Carbonell Morant fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Edenia por el alcalde Vicente Grimald y el concejal de Cultura Rafa Carrió. En su vinculación con la política tenemos que destacar que participaron muy activamente en la política de Edenia. Nicolás Merle fue concejal constitucional en 1820 y alcalde de Edenia en 1825. José Antonio Morant Bordeore fue alcalde y Jaime Morant Fourrat, alcalde, entre 1886 y 1890. Y ya, posteriormente, ya en la democracia, Carlos Merle Suay fue también concejal del Ayuntamiento de Edenia. En cuanto a actuaciones relacionadas con Edenia, tenemos que destacar que en 1843 María Josefa Morant Cardona puso unas disposiciones en su testamento para que se construyera el actual cementerio, ya que la situación en Edenia en aquellos momentos era muy deficiente e insalubre. También dejó organizado el mantenimiento económico del Hospital de Edenia. A mediados del siglo XIX, Benito Merle Los Talot cedió gratuitamente el solar donde se construyó el Hospital de la Caridad de Edenia. José Antonio Morant Bordeore, en 1849, promulgó la limpieza y la rehabilitación del puerto de Edenia, además de ceder terrenos para ampliar el cementerio. Carlos Morant Cardona presidió en 1842 la Compañía de Aguas, que fue la que empezó con la implantación del riego en el término de Edenia. En 1869, Juan Merle Reix, marido de Cándida Carbonell Morant, participó en la sociedad que gestionó la compra de los terrenos para construir el primer teatro que hubo en Edenia, justo ubicado en una plaza que hay a la izquierda de donde estamos ahora. José Antonio Morant Furrat fue un innovador en los temas del cultivo y, hasta el final, por desgracia, por la inclemencia del tiempo, entre 1875 y 1879, que empezó a plantar caña de azúcar y construyó ingeniosos goteos, redes de agua en el término de Edenia. Los hermanos Carbonell Morant permitieron la creación de dos centros de educación que hoy en día aún existen en nuestra ciudad. Cándida Carbonell donó una importante cantidad de dinero para la construcción, en 1928, del Colegio San Juan Bautista de los Hermanos Maristas, que hoy en día aún existe en el mismo sitio. Y María Carbonell y Enriqueta Morant fueron las promotoras de la creación del Colegio de las Hermanas Carmelitas. Rafa Carrió descubrió la sorpresa de la recepción. La parte sorpresa sería, si nos fijamos, hay dos bustos del escultor Alfonso Gavino, que creo que desconocía la familia Nicolás y la familia, pero son propiedad de la ciudad, son propiedad del Museo Etnológico y es de la familia. Y espero que haya sido la parte sorpresa de Nicolás, el arqueólogo Gisbert ha querido que hoy estuviesen expuestas para que todos ustedes viesen que son dos esculturas recogidas por la ciudad y que estarán a la exposición del Museo Etnológico. Nicolás Merlesuay, organizador de este encuentro y tataranieto de la familia de Antonio Carbonell Yácer, se mostró agradecido y emocionado por la bienvenida. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Corporación Municipal de Edenia, porque una vez más, aparte de ser Edenia una ciudad bellísima, es hospitalaria. Estoy un poco emocionado. El lema de la familia es unidad, trabajo y providencia. Y alguien me decía, con estas visitas que hemos hecho, dice, oye, qué bonito ser, me gustaría estar aquí una semana, un mes, y tal. Y me digo, mira, nosotros estamos hace 150 años y continuamos aquí. Es decir, que estos orígenes a los que habéis vuelto, pues tiene aquí un cimiento. Un cimiento, una casa que es la Casa Carbonell, que se expande por todo el mundo, y crea comercio, crea riqueza, y al mismo tiempo se ubica en una ciudad maravillosa que es Edenia. Bueno, mañana visitaremos también al COI, pero me siento orgulloso de mi tierra y de la familia. Y no me voy a extender nada más, porque luego vamos a tener una reunión y continuaremos hablando. Pero estoy emocionado. Muchas gracias. Sin duda, unas familias que forman parte de la historia y que Edenia no olvida porque son presente y futuro de nuestra ciudad.